¡Suscríbete al canal! ¡Felicitas! ¡Qué bueno, ¿no? No pasa nada más vida, voy a... ¿Qué pasa? Me miran así. ¿Qué pasa? No, que pasa nada. Me tenés que decir que está tomando maldito su grupito. Para los campeones que pierden peleas, para los guerreros que no tienen guerra, para los que ya no luchan en la tierra. Para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. ¡Felicitas! Cambian ya tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar, tiempo de cambiar, tiempo de empezar. Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, de hacer amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión, de hacer amor, tiempo. ¿Y qué voy a saber yo qué trama Maritza y su grupito? No sé, no es mi vida. Porque sé que estás al tanto. Bueno, pero ¿sabés cómo Maritza, que está mea loca, ella piensa cosas raras? Lamentablemente sí, pero ¿qué está tramando Maritza y su grupito? ¿Me contestás? Su grupito también piensa cosas raras. Feli, no te hagas la tonta. Yo estaba cuando Sol te estaba contando todo. ¿Sabés qué? No me gusta que me presionen, así que ahora no cuento nada. No, no, pará, pará, pará. No le dé bolilla. ¿Me podés contar a mí? Me tenés que contar, Felicitas. No puedo, mía. ¿Sabés o no sabés? Y si no puedo, porque sé, pensalo un poco. Pero no puedo, perdoname. No, no, no te perdono nada. Esto es muy importante para nosotros. Maritza nos quiere arruinar el show. Felicitas, por favor, pensá. ¡Sos mi amiga! Mirá cómo estás vos. ¿Qué tal, Gustamante? ¿Cómo estás? ¿Cómo querés que te dé mal? Me imaginaba. Sí, a la distancia, se hace nota cómo está. Mirá, lo peor que le puede pasar a uno cuando no se le... Digo, cuando no puede, es desesperarse, Pablo. Te lo digo por... No, pero yo no estoy desesperado. Yo estoy recaliente, nada más. Me imagino que estás recaliente, Pablo. Pero con eso no ganás nada, Pablo. La calentura, esa rabia que vos tenés dentro tuyo. Podés desbordarte de tal manera, Pablo, que podés terminar lastimando a alguien. Vos mismo. No, no, a alguien no. Yo voy a lastimar a Maritza, a nadie más. No, no, hermano, pará, pará, pará. La nena, digo, Pablito, por favor, no tiene nada que ver, Maritza, en todo esto. ¿Cómo no? Es muy egoísta de tu parte, Pablo. ¿Qué no va a tener que ver? Pero por culpa de ella no puedo hacer el show. Yo estoy acá, no puedo hacer nada. Si vos no podés, ella no tiene la culpa. ¿Qué dijiste? Show. Sí, no puedo hacer el show. Bueno, llamar esto show me parece a mí que no es muy adecuado, Pablo. En la época mía lo llamaban de otra manera. Showers lo llaman. Escuchan, vos sos como yo. En la foto, vos te gustas espiar, me enteré. Sos fantasioso. Escuchame una cosa. ¿Por qué lo llaman show? No, no, nunca entendí eso. ¿Por qué lo llaman show? No, por nada. ¿Eh? No, por eso, no. Bustamante. Bustamante, párese. Párese, Bustamante. Y míreme. Míreme a los ojos. Párese, le dije. Párese. La impotencia en los jóvenes es algo que se puede revertir fácilmente. Me extraña. Me extraña que usted no sepa eso. Se puede revertir fácilmente. ¿Perdón? Usted tiene que reconocerlo. En sus ojeras se nota. La calle lo dice. Usted es impotente. Por favor, me extraña a Bustamante. ¿Qué? Y yo soy impotente. ¿Quién le dijo eso? No, escúcheme una cosa. ¿Quién le dijo? Dígame. ¿Quién dice eso? Yo no soy impotente. Usted tiene que reconocer primero que es impotente. Y no importa a mí quién me lo dice. Sí, a mí sí me importa. Dígame quién lo dijo. ¿Fue hombre o fue mujer? ¿Fue hombre o fue mujer? En realidad estoy como usted. No puedo decirlo. Usted que no puede y yo no puedo. Bueno, fue mujer. Mujer fue mujer. Pero no se enrolle en eso, Bustamante. No se enrolle en eso. Yo tengo dos amigas. Por ahí es el color de la piel. Tengo dos morochas. Vicky y Fiore. No saben cómo están. Son pechugonas las dos. Podemos salir los cuatro. Y vamos a pasar bien. Perdón. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien. ¿Sí? El profesor Octavio me podría acompañar porque es que hay... Alguien te lo busca ahí en la sala de profesores. Pablito, cuando quieras seguir hablando del tema del crique, contá conmigo, ¿sabes? No te preocupes, Luquita, yo no te voy a dejar sola. Vos te tenés que ocupar del evento. No, de eso se ocupa la hora. Hay algo que no te dije, Marisa. Marisa, mandésele la fiche. No vi el diseño, Francisco. Es que no tuve tiempo, ni pude avisar en el aura. ¿Cuánto antes esté la fiche en la calle, Misa? A ver. Está bueno. ¿Te gusta? Bueno, ahora déjanos que tenemos que hablar. Vale. Gracias. ¿Qué es lo que no me dijiste, Lugi? Me dice que Marcos me dejó por Fernanda. ¿Vos creés que es así? No sé. Puede ser. Marcos, ¿qué te dijo? Él me dice que nada que ver. Pero si encima que me dejó, me dejó por otra. Te juro que me muero. Lugi. ¿Cómo? Nada. Nada, no importa. Si Marcos te dice que no te dejó por Fernanda, debe ser así. Además, ¿qué importa por qué te dejó? Sí, ¿qué importa? Me dejó la razón, ¿qué importa? Encima que fui yo la que te dijo que Marcos y Fernanda estaban transando. Vos no querés ser una de yo, quería. Me parece bárbaro, ¿eh? Sonia, ¿qué estás haciendo otra vez? Nada, nada, elongando, ¿no ves? ¿No ves? Sonia, tenés que leer esto. Tengo que sacarle fotocopias a una circular que va a mandar Dunof. Ay, no, Glorita. Yo nunca leo las circulares de los colegios. Además, son muy aburridas, Maricita. Me las cuentas. No, pero esta te va a interesar. Porque Dunof quiere suspender los talleres para agregar clases de deporte. ¿Qué? Sí, me la mando. No puede ser. Ay, no, Glorita. No, no. Sonia, no me hagas esto. No, no la mandes. Te lo pido. No, yo te lo pido. Por favor. No, yo te lo pido. No, no puedo hacer eso. ¿Qué le digo al señor Dunof, por ejemplo? Porque es que algo tengo que hacer. No sé, dile que se dañó la fotocopiadora, que no sirve hasta mañana. Por fin, Glori. Por fin, no menos horas. Aunque sea hasta mañana. Sí. ¿Y vos qué pensás hacer? Primero llamar a mi jefe de prensa. No, ¿para qué? No puedo creer que no me lo haya dicho. No, Luki, pero eso. Chimela. No, no, no. No importa nada, nena. No, no, Luki, Luki, por favor. ¡Pero vete! No me elegiste por látima. No, no, Luki, no. Ya. Me dijo Omar que sos de total confianza. Soy la sobrina. Muy bien. Me tenés que ayudar. Me estoy haciendo pasar por profesor y ya no sé cómo seguir con esto, ¿me entendés? Pero yo todavía estoy en el profesorado de Historia del Arte. Con eso me alcanza, con eso me alcanza. Lo que pasa es que estoy muy preocupado. No quiero que los pibes se lleven la materia por mi culpa, ¿me entendés? Omar te habrá comentado algo. Algo. ¿Por qué metí sobre tu profesión? Ese es un tema personal. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar tu identidad para justificar que vengas dos veces a la semana a verme. ¿Pero qué tengo que hacer? Me tenés que enseñar a dar las clases. No tengo la menor idea, Martina. Por suerte, con la primera persona que me crucé, le dije que era alumna del profesorado. Perfecto. Entonces vamos a decir que sos mi alumna. Bueno, chicas, ya tenemos que organizar la difusión del recital. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a toda la gente que conozcan, ¿sí? Después, bueno, también estaría bueno que, no sé, algún contacto con los medios, alguna radio conseguir, ¿sí? ¿Quién se prende? Yo, yo, buenísimo. Bueno, ¿cuándo empezamos? Bueno, ya, ya, pero esperá, vos podés llamar a todas tus amigas modelos, ¿no? Sí, contar con las más diosas de la pasarela. Porque es re importante que seamos más y que seamos más. Bueno, lo último que falta son los afiches, pero hoy a tarde nos llevo la gráfica, así que ya está todo solucionado. No te gastes, para mañana van a estar listos. ¿Pero qué decís, nene? ¿Lo mandé serio? Pero vos no podés hacer lo que se te canta. Chicos, ¿la vieron a Luján? No, no, no. Maritza, ¿vos viste lo que hizo, eh? Sí, me encantó. ¿Me encantó? Pero yo era la encargada de los afiches. Además estamos con las chicas acá organizando y no. ¿Qué pareces? ¿Con ellas? ¿Con estas chicas? Sí. Bueno, yo te explico. No, no, no. Sabés que no expliquen nada. Está todo bien, Laura. Ah, por fin te encuentro. Vamos a ensayar. No puedo, tengo que hacer otra cosa. No, no, no. ¿Qué quiere otra cosa? Vamos a ensayar. Si la señora Luján le dice que la estoy buscando. Sí. Hola, Bu. Habla Lola, ¿estás? Bueno, si no me vas a Arbola, por lo menos venida a la cara. Hace un poco de días que te estoy esperando. Chau. Toma. Gracias. ¿Qué te pasa? Nada. Dale, estás llorando. No, ¿qué te importa, Francisco? No te vine a periodo, yo también estoy mal. ¿Por? Por la traidora de tu hermana. ¿Ahora qué te hizo ese idiota? Me rechazó el cartel que había hecho para el evento de Marisa. Ni lo había visto. Igual yo lo he hecho. Y ahora que te das cuenta con vos me entendés, ¿no? No sé, conmigo no va a poder. Muchachos. ¿Qué tal, chicos? Vamos a ensayar. No, yo mejor me metí otra vez. Vos venís igual. Sí, va. Va. Por lo expuesto, espero tenga bien levantar el castigo impuesto a mi hijo y ubicar a esa profesora en su lugar. Descontando su colaboración, Sergio Bustamante, intendente. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Como si le hubiese hecho yo. Muy bien. Muy bien. Ahora la ponemos en un sobre, se la ponemos a un off en el escritorio. Pablo, ¿vos estás seguro? Tomá, dale. Decirle. ¿Eh? No, aquí le digas, ¿no? ¿Qué pasa? Decirle. Eh, no, no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pará. Pará, 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 pará. ¿De qué hablan? Decirle. Dejate de hincharte. Decirle. Che, che, che. Hablen porque lo mato. Eh, averiguamos algo. Marisa está planeando algo en contra de la banda. ¿Otra vez esa pendeja? ¿Otra vez se vuelve a meter? La voy a matar. Mía se está ocupando de todo. No, no, me voy a ocupar solo. No, no, pará. Pará. Pensá un poco. Olvidate esa mina. La tengo que matar. Vive metiéndose en mi vida. ¿Sabés lo que dijo ahora? ¿Sabés lo que dijo? Que soy impotente, eso. No te rías. Dijo que soy impotente. ¿Dijo eso? No. Sí, lo dijo. Tenés que pegarle una pica. Pará, pará, pará. Le hacés la cabeza, vos. No. Hay que matarla. Hay que matarla. Hay que matarla. No, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a apretar otra vez? Sí, sí, ¿por qué no? La tengo que sacar del medio. Por lo menos hasta que termine la fiesta. Correlo, pará. Correlo. Correte. Correte. Siempre es lo mismo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ese del amor. Tiempo. ¿Querés participar de la grabación del mini recital de R-Way? El sábado 3 de mayo. Con tu entrada del Parque de la Costa, tenés acceso libre a nuestra grabación. Te esperamos. Nada va a lograr distraerme. Nada va a lograr distraerme. Ay, no, no. No puedo dejar de pensar en Dunoff. ¿Te das cuenta? Me quiere levantar el taller y yo no se lo voy a permitir. Bueno, todo esto es culpa tuya, por armar líos con los profesores. Además, ¿todo por qué? A ver, por defender a quién a la Habru. No, queridito. Estás muy equivocado, porque yo lo que quería defender era la dignidad. Pero te estás comportando peor que Marisa. Por favor. Bueno. Pan caliente. Ay, qué linda. Dulces hechos en casa. Ay, qué linda que te quedó. Buenísima. ¿Qué es eso? Estos son los productos caseros que Soña me pidió. Ay, sí, porque es en la canasta que le quiero llevar a Echa Mendy para presentarle los productos que hacen las chicas en el taller. Está buenísima la idea. Ah, yo no estoy de acuerdo con la mentira. Pero de cualquier manera me hizo bien cocinarlo. Y hacía tanto que no lo... Ay, desde la última vez que le he cocinado y por el tiempo. No, no, Ildita, no, no, sale, sale. No te me pongas así, Ildita. Ya piensa en lo linda que te quedó la canasta. Bueno, Ildita, arriba, va, aquí avanzó, Sonia, levante, vamos, arriba, arriba. Está bien, está bien, ya pasó. Arriba, vamos. Está bien, está bien, ya pasó. Bueno, tengo que ir al supermercado porque dije que iban a ir a pagar. No, no te preocupes que yo ya voy a mandar el cheque hoy. No, no, dije que él iba a ir a pagar. Supongo que los gastos de la casa los harán a medias, ¿no? Entre la canasta y lo que va a salir mañana publicado en el diario. A Dinoff le tengo la guerra ganada. ¿Qué mandaste a publicar en el diario? Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios. Dejá de mirarlo así, pues se te van a caer los ojos. Basta. Sí, ¿y por qué no terminaron el tema conmigo? Porque con vos no se puede cantar en grupo. ¿Qué es eso? Escuchalos a ellos, complementalos, no cantes ahí arriba todo el tiempo. ¿Y vos qué opinás si no sabes si no? Bueno, cansa, pata, pata. No, 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 no. Chicos, chicos, yo quise ayudar y por eso pregunté mi curso a ver si alguna chica tenía buena voz, pero cero. Bueno, ¿querés ayudar? Sí. Anda a buscarla Luján, por favor, me tiene preocupada. No, mirás que se pelearan. Más o menos, vos andá a buscarla. Bueno, sí, te entiendo bien, pasa lo mismo con mi amor. ¿Te peleaste? Sí, por alta traición. Bueno, pero vos te explico. Ahora que va. Lopa, de última, si no te gusta cómo canto... Bueno, basta, chicos, basta. Sigues peleándonos entre nosotros, no vamos a juntar ningún kilo de polenta, basta. Chicos, basta, nos tranquilizamos, nos tomamos un break. No, 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 chicos, break no, porque tenemos que seguir ensayando, no podemos parar. Conseguí el lugar. ¿De verdad? ¿En dónde? ¿En dónde es? Mirá, luego me tuve que decir que es un lugar re groso, es re copado y cuando se confirme te lo doy a acá. Bueno, ¿y eso por qué? Y me estoy cobrando por adelantado todo lo que estoy haciendo. Te juro que esta situación me está superando, me va a terminar enfermando. Ay, mía, no le des bola, es una hueca esa mina. No puedo, no te das cuenta que todo el tiempo le está llenando la cabeza felicita ahí abajo. Sí, bueno, pero... Bueno, no sé qué decirte. Nada, yo misma le voy a demostrar que no le va a ser tan fácil. ¿Entendés? Que mía sabe que Marichá está armando algo. ¿Vos se lo dijiste? No, yo me hice la tarada apenas que lo dijo. ¿Qué? Hola, hola. Está todo bien lo que ya sabes. ¿Qué? ¿Ya te han hecho los carteles? Me agarró una seda, acompáñame al barzo. Bueno, después no me muestras. ¿Me podés ayudar? Mía, ¿no ves que estás armando bardo por algo que ni vale la pena? Para mí Félix sí vale la pena. ¿Me podés ayudar? Sí, ya te mostró la buena línea que hay, ¿no? Te das cuenta que está como conseguida, dico. ¿Me podés ayudar? Dale, baja. No, está bien. Mía, ¿qué haces con la cama de sol? Esta cama nunca fue el suelo. Y me cansé que siempre quiero ocuparme el barzo. Pará, pará. Pará porque esto me está alterando un poquitito, Diego. Pero sí es sin compromiso. No, no. Eso es sin compromiso. ¿Quiere decir que yo puedo estar con otro chico? No, no. Es sin compromiso. Ah, entonces es como el sí sí de los locos. No me lo entiendo. No. Pará, pará, pará. Yo no quiero tener novio. ¿Eso es lo que vas a estar buscando? No. No, lo que voy a buscar es algo para tomar porque estoy vos cantando la voz y te... Rafa. Lo que no entiendo es por qué fue él. Y por qué ella no quiere que la hija se entere. Bueno, pero ¿por qué fueron al departamento de él, eh? Si a ella le pasa algo, el que queda pegado es Pablo. Tomás, tomás, callá. Tiene una vez que esté escuchando a ella. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó conmigo? Nada. No, nada, no. Me nombraron a mí. ¿Por qué no? No, no, no pasa nada, Nina. No pasa nada. Eh, nombraron a Pablo, al departamento. ¿Me pueden contar? Dejá de mover las manos, dejá de hacerte la loca, sentate a tu lugar, no te metas con nosotros, ¿eh? Pablo, Pablo, escúchame. Está todo más que bien. Empezamos con la fase dos, ¿eh? Ahí está, ahí está. Eh, habría que avisarle a Sergio, ¿no? Por si le pasa algo a él, ¿eh? Y aparte, mirá si necesita plata para los médicos. No, 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 pero Pablo no quiere que le digamos a nadie. Y ella tampoco. Bueno, disculpame, pero Sergio se tiene que enterar. Ajá, tenés razón. Marisa, ¿qué pasa? ¿Pasa que no encuentro alojada por ningún lado? Y bueno, buscá en el lavadero, en el puerto de materiales, no sé. Sí, no tenés razón ahí. ¿Qué pasa con los chicos? Sergio Bustamante, ¿qué tal? Guido. Llamo porque Pablo tiene un inmenso problema, ¿sí? ¿Podrás ayudarte? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No sé, pero me puedes ir. No, no, no sé. Algo pasa con Pablo. Parece que yo vengo a una chica en el departamento. Yo seguí buscando a Luján. Yo voy a ver qué pasa con Pablo. ¡Ey, ey! ¡Pará, Marisa! Diego, ¿qué haces? Confirmando que soy un idiota. Ah, ¿te has abrigado? Eh, no, broma. ¿La gatita para tú? No, para Marisa, pero tomátela porque la asusté y se fue. ¿Qué pasa? Nada, yo me entiendo. Me mandé muy rápido, ¿entendés? Pueden tener que esperar hasta mañana. ¿Te vas las dos latitas? Pantala. Pantala. ¿Luján, estás acá? Vale, Luján no me gusta estar acá adentro. ¿Qué pasa que no abre? Pico, por favor, ¿me podés pasar mis almohadones? Mirá, ¿no podés esperar a que vengas para arreglar esto? Feli, por favor, esta cama originalmente, ¿de quién era? A ver, decila, de mía Bueno, entonces yo estoy poniendo las cosas en su lugar, nada más ¿Se puede saber qué estás haciendo, nena? Estoy poniendo las cosas en su lugar, lo vuelvo a repetir, ¿no? Esta es mi cama, ¿sabías? Ay, Starling, qué pena, mirá Esta cama fue, es y será mía, siempre Mirá, te voy a dar cinco minutos para que saques todas tus cositas Y esta foto con el chavo de no No, no toquemos, ¿eh? ¿Sabés qué? Estaba muy triste porque quería poner una foto tuya y de tu novia, pero... Ay, me olvidé, no tenés Ok, ¿no lo vas a hacer vos? No lo voy a hacer yo No toques, no toques, no toques ¡El pelo, el pelo! ¡No toques! ¡Eh, no toques! ¡Para, mi nieta! Te juro, te juro que esto no va a quedar así, ¿ok? Estás tremenda, ¿eh? ¿Por qué me encerraste, Bianca? Porque cuando quiero hablarte no me querés escuchar Por eso te encerré para que me escuches aunque no quieras Bueno, perfecto, acá me tenés de hablar, traidora Lola, no me digas así, yo no le dije nada, Laura, a lo de tu abuela Dejá de mentir, Bianca, vos eras la única que lo sabías ¿Eh? Porque cuando yo estaba así a ir a tu amiga, te lo conté De verdad, Lola, no le dije a nadie A ver, pensá, pensá a quién se lo pudiste haber dicho A alguien, se lo tenías que haber contado, en serio No No, no, no ¿Quién más lo sabe? Marisa, pero no, ella nunca me traicionaría, ¿eh? Es una amiga de fierro, no una nena de mamá Hasta ahora quería arreglar las cosas porque me importaba nuestra amistad Pero bueno, si pensás eso de mí, lo mejor es que se haya terminado Guido, si no descubren que nos escapamos, nos matan Pero no seas cagón, ¿eh? Mañana volvemos temprano y listo No nos podemos dejar a Pablo solo, neta Pero sos un tarado, Sonia Rey es una figura pública, ¿eh? Si le pasa algo en el departamento de Pablo, nos mata ¿Qué pasó con mi vieja? ¿Qué pasó con mi vieja? Mirá, no es muy grave, va, es un poco grave Se descompuso, está un poco mal y está en el departamento de Pablo No fue a la clínica por los periodistas, vos sabés cómo es esa No fue a mi casa Eh, porque el departamento de Pablo quedaba más cerca Claro, era más cerca Pará, tuvo un ataque Eso es lo que le pasó, está un poco mal No te pongas mal Bueno, vamos, señor Que vaya Chao Perfecto Hola, Pablo, salió todo según el plan Es toda tuya Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo que se dé el amor Tiempo ¿Querés participar de la grabación del mini recital de R. Wayne? El sábado 3 de mayo Con tu entrada del Parque de la Costa Tenés acceso libre a nuestra grabación Te esperamos Má, mami No te impresiones Má Mami No, no, no está mi mamá No, no está ¿Qué es todo esto, Pablo? Vas a informarte que... Bueno, estás secuestrada Ay, no me jodas No jodas Bueno, mira Te aviso que estás en el décimo piso Si querés, tirate por la ventana Pero te va a doler un poquito Ah, también corté la línea del teléfono Déjame salir, déjame salir, Pablo, por favor Te estoy diciendo que estás secuestrada Ay, bueno, evidentemente no entendés Así que voy a tener que atarte Eh, Sol, ¿podés callarte? No Eh, mira, estoy tratando de dormir Si no te callás, te voy a callar yo ¿Entendiste? Un paso más Y olvídate de mí en toda tu vida, Felicitas Lo que pasa es que estás llorando hace mucho Te perdoné que no me dijera lo de Maritza Así que si querés seguir siendo mi amiga Volvé a tu cama ya Uno Dos No sabés el bien que le hacés a la humanidad Así calladita Además te sirve para pensar, ¿eh? Así que querías arruinarnos el show Y además andabas diciendo que yo era impotente Ay, Maritza, me tenés harto Vos sabés que yo pensaba soltarte Pero me parece que por mentirosa no, no te voy a soltar nada ¿En serio le dijiste a Andrea que soy impotente? No vas a gritar, ¿eh? ¿Cuándo vamos a volver al colegio? Porque vamos a tener que volver, Pablo Sí, yo voy a ir Bueno, vos vas a dejar una carta diciendo que te quedás a dormir en una amiga ¿Por qué no? No, Pablo, Pablo, por favor, dejame volver al colegio Lo lamento, la banda es mucho más importante y no voy a dejar que... Yo no le voy a hacer nada a la banda Ay, no, ¿y qué hacías con Diego y Laura la otra vez? Eso es un asunto mío, no te importa Ay, no te creo, chico Está bien Voy a hacer un recital a beneficio ¿En serio? Te lo juro, te lo juro por lo que más quieras ¿Vos? La persona más egoísta del mundo va a hacer un recital a beneficio, por favor Mirá, Kirano, te recuerdo que estamos peleados porque vos querés tocar en esa fiesta con Cheta ¿Y vos, nena, que renunciás como si fueras Madonna? Renuncié porque no te van Comenzás a acordar a todos los que odio, Pablo Está bien, tómalo como unas mini vacaciones, ¿eh? Te quedás acá encerradita Me van a venir a buscar cuando se den cuenta que yo no soy y a vos te van a meter preso ¿Al hijo del intendente? Sí A ver ¿Qué? Ay, no te entiendo No, fui feliz de faller Hoy me vibra otra mujer Es difícil para mi corazón decir no Te juré no engañarte, mentí, así estoy Necesito tu perdón Perdo todo Sé que llegará al final Voy a fondo No me quiero despertar Me metí en un remolino Tengo el corazón partido Sin vos estoy vacío de verdad ¿Qué quieres? ¿Me podés cruzar esta mano acá porque no puedo dormir? Marcos, Marcos, despertad Marcos, despertad Marcos Marcos Quiero que me contenses que nunca tuviste nada que ver con Fernanda ¿Qué pasa? Quiero saber si soy tan tonta como decís que no valgo nada Y que fui tan tonta de quererte todo el tiempo Contestame, Marcos Te lo pido, por favor, contestame Tranquila, nos estamos No, no, traciate Marcos, ¿me podés contestar, por favor? ¿Tuviste algo que ver con ella? Sí Sí, una vez Perdóname Qué cuadro tan interesante A ver, ¿qué tenemos acá? Una mujer Entre cuatro varones Permiso Es nuestra culpa Es mi culpa, en realidad Porque, bueno, yo la traje acá Y la le mentí Y ella Bueno, está nerviosa porque se quería ir Y por eso está así ¿Sabe qué? No sé, pero yo no soy ningún tonto La alumna está acá porque quiso Y bastante rápida Sí Vine por mi propia cuenta Quise acostarme con Marcos No, no, mentira Sí, sí, no ¡Cállense! Quiero escucharla a ella Sí, vine Vine a acostarme con él Pero veo que soy tan poca cosa Que ni siquiera eso quiso Qué interesante Lo que no sé si sabe Es que esto es motivo suficiente Para expulsarla Y en su caso Mandarla a un reformatorio No sé Sabemos que está mintiendo Está mintiendo Blas Sí, Blas Sí, sí, sí Pero no supo Casi a ella Casi a nosotros No sé Bueno, pero déjenme pasar Ey, Sol Sol Te quiero pedir perdón Por no haber subido a llegar Lo que pasa es que Mía no me dejó Obvio Si Mía te maneja como un perrito de circo Es imposible que puedas hacer algo Feli, la verdad Me re desilusionaste ¿Qué es eso? Colar y clica ¿Y qué vas a hacer con eso? Bueno, le voy a dar un toque de brillo y volumen A la paja que tiene Mía por pelé Te pido, por favor Que el pelo de Mía no lo toque Te lo pido, por favor Te lo va a girar esperada Se va a morir Se va a morir Pobrecita, ¿no? ¿Qué fue ese ruido? Eh, la puerta Pero, ¿quién te da eso? Me cerró la puerta así Ah, claro, ya se fue Cállate, por favor La vas a despertar a Mía Cállate, por favor Bueno, ¿por qué no le dijiste a tu amiguita Sol? Ay, no Mía Mía ¿No saben, chica? Soñé con la rubia Tenía una pesadilla Mía, ¿tenés algo? No, no sé Tampoco después, nada No, no, no Tenés algo en el pelo, Mía Parece como Es, es, es cola Mía, es, es cola Mía, es cola Mía, hablanos Por favor, hablanos Andá en ver María Andá en ver María Andá en ver María, te digo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Eh, además de imbécil, sos sordo ¿Qué? Que me desates, por favor Yo te juro que no voy a decir nada Pablo, vos vamos al colegio Yo no hablo la boca, yo me olvido de todo esto acá No, no, me vas a abrir la boca Te pido por favor, Mía, reacciona Mía, te lo pido por favor, ¿eh? Vaya que esta lanostino, ¿por favor? Mía, mía, por Dios, reaccioná, mía Voy a ver si tengo algo, unas sales ¿Para qué, para qué, Gloria? Pues yo conozco una técnica que aprendí a ellos de fila Que nunca falla cuando una modelo se pone loquita ¿Sí? Tenés mierda ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Déjenme a mi papá y a mi mamá! ¡Por favor! ¡Déjenme a mi papá y a mi mamá! ¡Por favor! ¡No! ¡Vaya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira como te puedo ayudar de algo! ¡Sabenísame por velorio para mi pez! ¡Oh, no! ¡No exageres! ¡No está tan mal! ¿No? Le hacemos un bañito de crema y ya está. Mío, por Dios, ¿qué es este? ¿Dormiste dentro de un lavarroba? Gloria, este café está helado. Rivarola, ¿qué haces acá tan temprano? Lo estaba esperando. ¿Sí? Bueno, quería hablar con usted antes de llamar a mi padre para que me vengan a buscar. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, no, y aparte le voy a pedir que le avisen al amigo de la familia, al Chamendi. Ay, sí. No, pero bueno, antes le quería informar a usted. ¿Informarme qué? Me quiero ir del colegio. ¿Pero por qué? Fui víctima de una vejación. Vejación. Tiempo de lucha, de gran confusión. Voy a hacer el amor. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Ey, ey! ¿Querés participar de la grabación del mini recital de R. Wayne? El sábado 3 de mayo. Con tu entrada del Parque de la Costa, tenés acceso libre a nuestra grabación. Te esperamos. Señorita Rivarola, le ruego encarecidamente que no utilice tan livianamente la palabra vejación y me explicite claramente qué es lo que quiso manifestar con ese término. Bueno, mía Colucci se apoderó de mi cama. Sin mi permiso. Ah, bueno, pero tal vez se olvidó de avisarle, ¿no? No, no lo hizo a propósito. Mirá, tiró todas mis cosas y puso las de ella. Bien, pero usted habló con él. No, no, ni pienso. Mirá, cada vez que se me acerca esa loca es para molestarme. Señorita, le adelanto que la buena relación entre las compañeras es uno de los pílares fundamentales de esta institución. Pero no me importa nada. Aparte no voy a permitir que me traten de esa forma, ¿sí? Voy a llamar a mis padres ya para... No, 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 no moleste a sus padres. Es una persona muy ocupada. Yo mismo me voy a hacer cargo de esta situación. Yo voy a manejar esto. Sí, 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 sí. Tengo a la integrante que es patada para la banda. La probé de cantar y canta bárbaro. No se ve bien. Esa es su relación. Diego, ¿vos cómo vas con el tema del lugar? En un par de días me confirman, así que va a estar todo bien. Bueno, bárbaro. ¿Y chicas, ustedes con el tema de la difusión? No, perfecto. Yo tengo una lista con los posibles invitados, así que no te preocupes. Bueno, listo. Entonces, hagamos... ¿Vas a decidir todo? ¿Por qué no esperamos a Marisa? Vos sos el menos indicado para hablar. Para, para, esta vez me parece que en Francisco tiene razón. No, yo no sé si es mi verdad. Sí, es que espera a Marisa. Por favor. Marisa no está. No vino a dormir al colegio. ¿Cómo que no? ¿Por qué no está en la casa? Bueno, paren. Tranquilícense. Vamos a seguir con todo así. Y si Marisa no vuelve, la que decide soy yo. Ahora, hay algo que no entiendo. Anoche Marisa estuvo conmigo. Sí, bueno, pero en el cuarto no volvió. No, está en la casa igual, ¿no? Bueno, ¿por qué no le llamamos y listo? No, no, ya siempre se llama a la casa. No llega a estar y qué. Tal vez es el otro. Si puede averiguar, ¿por qué no averiguamos si está Pablito Bustamante? Chicos, córtela, por favor. Yo estoy segura que Marisa va a volar para la hora de clase. Sí. Y ahí nos va a quedar todo. Sí, sí, está en la casa. Ya lo dije. Hola, chicas. Estoy tan, pero tan feliz. ¿No leyeron el diario hoy? No. Ay, porque sale una nota divinísima sobre el taller, mamita. Sonia, Sonia, ¿viniste con Marisa vos? No, Marisa, está acá. ¿Pasa algo? ¿Dónde está mi siela? Acá está la confesión escrita y firmada por mí. Lina, ¿por qué hace esto? ¿Qué quiere conseguir? ¿Tiene idea cuántos de los chicos que hay en la calle en los reformatorios nunca tuvieron ni tendrán la oportunidad que usted tiene? ¿Por qué tira todo por la ventana? Perdóname, la confesión ya está escrita. ¿No era eso lo que usted quería? Ahora todo lo más no me importa. Usted se ha comunicado con Franco Colucci. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Señor Colucci, por favor, comuníquese urgente con el señor Dunoff. Muchas gracias. No lo puedo creer, Gloria. Me va a dar un cíncope. Por favor, Sonia, calmate. Te lo pido bien. Dunoff tuvo una mañana terrible y encima ahora le cayó hecha a Mendy. Sin aviso. Ay, me importa un pomelo. Pero peor estoy yo. Maricita desapareció. Y eso es responsabilidad del colegio. No, no, no. Pero, 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 pero. Sí. Tranquilízate porque así no solucionamos nada, ¿eh? Sí, no lo puedo creer, Glorita. Yo que venía tan contenta con la canasta con los productos que hacen las chicas en el taller. ¿Sabes una cosa? Despreocupate que yo se las entrego. Sonia, Sonia. ¿Te pasa, Diego? Una carta de Marisa. Chica, quiero avisarles que no estudié nada para las materias de esta semana. Y aproveché que una amiga me invitó al campo para zafarla. No voy a estar por unos días, Marisa. Ven que no pasaba nada. Está todo bien. Pero esa chica que se cree que tiene 30 años, que se puede ir a cualquier lado sin permiso. ¿Qué amiga tiene un campo? No quieren, no quieren, no quieren. Ay, Marisita, por favor, cálmate que mamá te tiene que ir a trabajar al teatro, mi cielo. No quieren, no quieren. Ya va, bueno, está bien, está bien. Está bien, Marisita, está bien. Vamos a calmarnos y mami te va a terminar de contar el cuentito este que te estaba contando. ¿Por dónde íbamos? Blanca Nieves se encontró con los siete enanitos. Ok. La Blanca Nieves esta, mi amor, se encontró con los siete enanos y se hizo amiga de todos. ¿Con cuál apretada? Marisita, mis cielas. Son muy chiquitas para estar haciendo ese tipo de preguntas, mi amor. ¿Con cuál, con cuál? Bueno, está bien, cálmate, cálmate. Con ninguno. No, no, por favor. Bueno, no, está bien con todos, porque, porque, está bien, es que, es que eran gay todos, eran gay. No, 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 espérate, está bien, oye una excusa. Todos eran, todos eran, me apretaban con ella, mamita, y cálmate y deja de estar saltando así en el piso porque los vecinos se van a venir a quejar. Ok, Chana. Chana. Por la alumna Rivarola no se preocupe Conociendo la gran amistad que lo une a usted con el padre de la alumna Yo personalmente tomé cartas en el asunto Eso es Pedro, no quiero tener ninguna queja del padre de su alumna Además de ser mi amigo, es el vicepresidente de la Cámara Empresaria Más de la mitad de los integrantes de la comisión tienen negocios con él Sí, sí, sí No, 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 además ya cité al padre de la otra alumna Bueno, aprovechando esta oportunidad que me brinda el hecho de que usted esté presente Quería comentarle un par de cosas Al margen de seguir avanzando a pasos agigantados en mi máster Y de llevar adelante la cotidianeidad de la institución Me he tomado el atrevimiento de hacer esto Que es una nota que voy a hacer llegar a todos los padres Donde les explico que vamos a poner énfasis en el aspecto deportivo Vamos a tener que profundizar en esa dirección para estar al nivel del resto de las materias de la institución Creo que esto es muy buena publicidad, ¿no? Le aconsejo que en sus ratos libres se dedique a jugar al golf Esto es buena publicidad para el colegio Veálo, por favor Colegios que van un paso adelante El Elite Way No conforme con su excelente nivel académico El Elite Way School también se ocupa de los modales de las jóvenes Tema bastante olvidado en estos tiempos Una nota sobre ese taller que encima da Sonia Rey ¿Qué me dice? Sí, no, no, creo que fue una muy buena idea Sí, Glot Sí, permiso Permiso, señor Mire, Charly, llevé esta canasta para usted Son los productos del taller de femineidad Pero qué maravilla, ¿eh? A ver, voy a probar una de estas galletitas Las pepas le dicen, creo ¿Quiere una? No, 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 yo la probé cuando la sacaban del oro Sí, a ver, un segundito que me fijo si está acá ¿Mía? ¿Mía estás? ¿Mía? No, me parece que no está Sí, bueno, me fijo de vuelta ¿Mía? ¡Acá estoy! ¿Dónde estás? Hablá más fuerte ¡Mía! ¡Acá estoy! ¡Mía! ¿Mía, qué haces acá? No podés estar así tirada Tenés teléfonos ¿Quién es? Es tu tari Papá, no sabes lo que me pasa Sí, ya sé Hablé con Nunofa en persona ¿Me querés decir qué le hiciste a esa pobre chica? Porque se quiere ir del colegio por tu culpa Papá, fue ella Te juro que fue ella Me mutiló ¿Qué? ¿Estás lastimada, mi amor? No, te estoy diciendo Que me arruinó todo el pelo Lo después de todo vegetativo Escuchame una cosa ¿Vos me querés decir que la agrediste Porque te hizo no sé qué en el pelo? ¿Qué es lo que fue ella? ¿Qué es lo que fue ella? Papá, pensá antes de hacer algo No puedo pensar con el pelo así Así que mi Marisita no está allí Bueno, gracias Encima que te voy a pasar por el papelón De preguntarle a todo el mundo No la encuentro Ya va a aparecer Bueno, ojalá que sea Antes de que me muera de la angustia ¡La mato! ¡Hola, Marisita! ¡Culochi! Mire, ¿por qué no se corta el dedo Antes de llamarme? ¿Sabes qué? Estoy en una emergencia ¡No me llames más! ¡No me molestes! ¡Ay, mi papá! ¡Quiero que me falte el aire! ¡Ay, Ana, un té! ¡Por favor, rápido! ¡Pilly! ¡Pilly, dame la... Ya está, ya está Ya viene el té ¿Qué le pasa, señora Rey? ¿Cómo que se le perdió? ¿Dónde se le perdió? No sé ¿Pero cómo podés haber perdido a tu hija? ¿Qué clase de madre sos? ¿Quién te crees que sos vos para hablarme así? ¡Soy el padre, carajo! 1, 2, 3 ¡Au! ¿Estás grabando? Ya le realizan nada O este no te lo va a dar ¿Qué tal, mi señor? ¿Tienes algún riesgo? Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? ¡No! ¿Y qué crees que haga? ¡Sí, se lo haga! ¿Eh? ¿A quién te le salió para hablar? ¡Nadie! Porque Diego cuando dijeron que no se le pararon se fue ¡Dale! ¡Diez! Y el nombre de la ley No tiene que aceptar su condición ¡Está bien! ¿Cuál es la que esto va a hacer? Es tu día Estás llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre Señor tutor Te pido por favor que me saques cuanto antes de este colegio Aunque tenga que mandarme al peor de los reformatorios Mira, me saca la cama ¿Sí? Don Ufla defiende a ella y mi papá se pone de mi lado Bueno, que no para tanto Vos, vos de qué lado estás ¿Vos de qué lado estás? 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 Como que le falta la fecha El guano no se va a hacer Así que Se le viene con la pasta Cuando esté confirmado el horario El fecha y todo eso ¿Qué sé? El show de R, güey A benefic... No, 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 no Tengo que terminar con esta parada Vas a empezar a vivir ¿Vos estuviste con Marisa? ¿Te diste cuenta? La colífera no es para vos, bien No me jodas, ¿dónde está? Que le perdiste el rastro a tu noviecita ¡Contestame! No voy a ir, no lo soporto más, Marco No lo quiero ver más No lo quiero ver ni con Fernanda Ni con nadie Por favor, no te vayas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marisita ¿Dónde está? No, 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 no Discúlpame, Claudia Pero quiero que esté desgraciado Me diga dónde está mi hija No sé dónde está No sé de qué me hablaba ¿Dónde está Nacho y vos con Marisa? Cállate Ven acá Hable o te dejo pelado ¿Dónde está Marisa? ¿Dónde está? ¿Qué pasa acá?